¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Un Café con este espacio que nos permite conocer de cerca la otra faceta de nuestros legisladores. Aquí vamos a conocer un poco más sobre su lado personal, su familia, cuáles son sus hobbies y hoy nos tomamos un café con la asambleísta Elizabeth Cabezas. Hoy en Un Café con... Hoy nos tomaremos un café con Elizabeth Enriqueta Cabezas Guerrero. Asambleísta, bienvenida a este espacio que como ya lo dijimos, muy alejado de la política, hoy queremos conocer sobre su vida personal. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que la gente sepa que detrás de los legisladores habemos hombres y mujeres que hacemos una vida cotidiana y que tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas y las mismas angustias que muchísimos de los ciudadanos que nos deliquieron. Así es, ya vimos en su perfil, usted es río bambeña de nacimiento, quiteña de corazón y eso lo ha plasmado hoy en el acompañado que nos ha traído para tomar café. Cuéntanos un poquito qué es lo que podemos ver en esta mesa llena que hoy ha estado acá. Bueno, sí, como ustedes lo dijeron en la presentación, soy río bambeña de nacimiento, viví en Río Bamba de hecho cerca de 20 años. Mi niñez y mi juventud la desarrollé en esa hermosa ciudad y obviamente un buen río bambeño no puede desconocer que existen unas palanquetas deliciosas que son de la vienesa y hay una mortadela también riquísima de la ibérica. Son dos productos que junto con el hornado de Río Bamba son como los típicos yo diría de Río Bamba y también traje una torta que fue la receta que la compartí con todos quienes ahora nos van a seguir y que la grabamos justamente para el día en que hicimos con el equipo de producción todos los cortes y todos los videos que se van a pasar el día de hoy. Bien, entonces voy a empezar partiendo la torta para poder disfrutarla mientras nos tomamos este café, pero hasta que partamos la torta le invito a ver el primer video que recoge algunos datos ya de Elizabeth Cabeza. Muchísimas gracias. Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth Cabeza, soy asambleísta de Pichincha y les invito a vivir conmigo el día a día y las actividades cotidianas fuera de la asamblea. Bienvenidos, venga. Bueno, yo nací en Río Bamba, vivo aquí ya hace 30 años, me vine a vivir en Quito justamente a raíz de mi matrimonio. Mis dos hijos son quiteños, así que esta ciudad se convirtió en mi casa, en mi residencia y en mi hogar. Mis hijos son dos chicos de adultos. Yo estudié el colegio en las Monjitas Santa Mariana de Jesús, estudié ahí toda mi primaria y mi secundaria, me gradué de bachiller en físico-matemático y tuve una infancia linda. Yo diría que las ciudades chiquitas en eso son muy generosas, uno puede compartir mucho con sus amigos, con su familia. Mi papá fue marino de la Armada Nacional durante 35 años y también por ese lado paterno tengo, yo diría, sangre de militares y de Fuerzas Armadas. Bueno, yo tengo un matrimonio de 30 años ya, tenemos dos lindos hijos, con mi esposo nos conocimos justamente en la juventud en Río Bamba, así que ha sido un romance de muchísimos años. A pesar de que yo me formé luego y fui a estudiar en la universidad en Guayaquil, yo estudié economía en la Universidad Santiago de Guayaquil y él estudió acá en Quito Derecho. A pesar de esos años, pues luego nos reencontramos, así es del destino, pues y nos casamos y formamos una linda familia. He tenido una, tengo una formación de economista, estudié economía en la Universidad de Santiago de Guayaquil, he tenido algunos procesos de formación durante mis años. Trabajé 20 años para distintos bancos en el país, con la suerte yo diría de tener importantes responsabilidades en esos bancos. Entonces, tuve un diplomado en banca y finanzas que lo obtuve justamente durante esta época y posteriormente, pues me vinculé al ámbito del servicio a la comunidad, al ámbito social, desde hace más o menos 20 años también, desde el año 2000 puntualmente, en el cual me vinculé a la municipalidad, he trabajado en varios temas y en el año 2009 fui electa concejala de Quito, del 2009 al 2014, designación en la que realmente, designación que me permitió servir mucho más de cerca a la comunidad y a la ciudadanía, presidí la comisión de suelo y eso me ayudó muchísimo a involucrarme con la gente, a trabajar en el tema de legalización de barrios y a identificar mucho estas necesidades y estos problemas que la ciudadanía tiene. Bueno, una de mis debilidades, diría yo, es ser impaciente, trato de, cuando quiero conseguir algo, trato de que sea rápidamente, que todas las personas que están alrededor mío lo logremos en equipo, pero de manera ágil y rápida. Así que esa creo que es una debilidad, también la intolerancia y sobre todo no aceptar la mentira, yo creo que es más que una debilidad, creo que es una fortaleza, trato de que las personas estén siempre trabajando con la verdad y que sus mensajes sean claros. Una fortaleza sería ser bastante trabajadora, insistente en cumplir los objetivos que me propongo, pero también trato de ser una persona que respeta muchísimo los valores, el respeto, yo creo que esa es la base fundamental de todo ser humano. Ahí está, ya conocimos la primera parte. Una mujer bastante trabajadora, con una vida bastante ajetreada también. Sí, bueno, yo empecé a trabajar muy joven, efectivamente, casi cuando me gradué y me fui, porque en la historia de la gente de provincias, al menos en mi época, no había las opciones de estudio como ahora hay, no es cierto, varias universidades con varias alternativas. Yo escogí economía y mi padre, pues por su carrera justamente de marino, estaba radicado en Guayaquil, entonces fui a vivir con él y empecé a estudiar la universidad allá. Así que tan rápido como empecé a estudiar la universidad, empecé a trabajar y justamente me vinculé, como lo digo, pues ahí al sistema financiero, el primer banco en el que empecé a trabajar fue el Banco del Pacífico, donde empecé a trabajar muy, muy jovencita y fui pues con los años haciendo carrera hasta tener una posición de responsabilidad en el área de crédito. Luego tuve algunas propuestas para vincularme con otros bancos, hasta pues obviamente más o menos los años, en el año 2000 cuando empezó la crisis bancaria, que obviamente se trastocó totalmente todo este tema de los bancos, en donde decidí renunciar por mi voluntad y desvincularme con el tema de los bancos. Y ahí justamente, ahí es cuando inicia pues ya mi carrera política, vinculándome de manera casi inmediata en ese momento en el municipio de Quito. Ya nos dijo ahí también en el reportaje, 30 años de casada. Sí, tengo un matrimonio, bendito Dios, que me ha ido bien. Mi marido sabe decir, a mí me fue también en el matrimonio que voy a poner sucursales, así que realmente tenemos... Felizmente casada entonces. Sí, gracias a Dios, tengo mi vida el día a día, lo comparto con un hombre que me comprende, que me acompaña, que me acolita, como se dice vulgarmente, porque este tema político es un tema complejo, es duro, es muy demandante y si no fuera por el apoyo de la familia, yo creo que es muy difícil que uno logre las metas y los avances que se han podido dar en estos años de mi vida. ¿Cómo ha sido su faceta como mamá? Ahí nos dijo dos hijos. Bueno, creo que los más sacrificados de todas las labores de los padres son penosamente los chicos. El tema de que uno se dedique a este tema político y en mi caso, pues obviamente cuando tenía mi responsabilidad en los otros trabajos, hace que uno sacrifique el tiempo de ellos. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros hemos tratado de criarles dentro de una escuela de valores, de formación, de respeto. Son chicos que tienen claro que el ejemplo es fundamental y ellos tratan obviamente de tener en su vida un comportamiento, yo diría, de responsabilidad sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, en este momento ellos están fuera del país estudiando, lastimosamente, como yo digo, nos hemos quedado ya nuevamente solos la pareja. Son novios otra vez. Son las etapas de la vida, o sea, si uno quiere que sus hijos despeguen y estén bien formados y se preparen para afrontar la, yo diría, la dureza de la cotidianidad, tienen que estar formados y eso han entendido ellos y están justamente en esa preparación. Y a la distancia, entonces, también ha sido no una ruptura tan fuerte el combinarla con la política en venir acá a la asamblea, que como usted ya lo ha dicho, el tiempo es demandante. Sí, bueno, ahora tengo, yo diría, tal vez la libertad de disponer del tiempo sin ese cargo de conciencia que uno a veces tiene de decir, ay, los chicos están solos en la casa o necesito hacer tal o cual cosa. Ahora, bueno, ya como ellos están grandes y fuera, realmente lo dedicamos por entero a esta actividad de la política, pero ellos obviamente siempre me hacen seguimiento, ¿no? Y me dan sus consejos, me dicen, mami, ¿qué pasa? O sea, están siempre pendientes. Son sus asesores personales. Sí, en realidad que sí, yo creo que a veces el estar lejos les hace ver con más objetividad ciertas cosas, hacen muchísimas observaciones, hacen muchas críticas y eso me ayuda a mí pues a darme cuenta también de muchas cosas en las que hay que actuar o corregir más que otra cosa. Muy bien, le invito, entonces probemos la torta, ahora vamos a probar la torta, así que le invito también a que le guste, vamos a probar y mientras nos quedamos tomando este café, nos vamos a una primera pausa y enseguida continuamos conociendo más de la vida de la asambleísta Elizabeth Cabezas. ¡Gracias! Continuamos conociendo la vida de la asambleísta Elizabeth Cabezas, ya nos ha contado un poco de su vida personal, de su matrimonio, de sus hijos, pero ahora vamos a hacer una pausa de los datos y queremos saber si le gustan los juegos. Sí, sí me gustan, me encantan. Sí, ahora vamos a ver unas fotografías en esta pantalla y queremos que nos cuente lo que usted siente al ver esto, aquí está. Margaret Thatcher. Bueno, es un ejemplo, yo diría, de dureza y de política y yo pienso que una de las mujeres que ha marcado una pauta en el tema de los grandes retos que las mujeres nos hemos impuesto en la vida, ¿no? Un referente para usted en la política. Bueno, yo creo que es un referente mundial al ser una de las primeras mujeres que accedió a un nivel tan alto de responsabilidad. Vamos con la segunda. Ahí está. Es maní en confitado. Esto me trae un grato recuerdo de mi mamá. Mi mamá usualmente era muy hábil también para la cocina, ella falleció hace un mes y algo, hace muy poquitos días, y ella usualmente nos hacía en el colegio, yo me llevaba en fundas a compartir con mis amigas, así que ellas se acuerdan muchísimo cuando comen maní siempre de mi mamá. La colección. Sí. Muy bien, vamos a la siguiente foto. Ahí está. ¿Quién es? Esta es una fotografía de mi bisabuelo, él es Lauro Guerrero Becerra, por el lado materno mi descendencia es lojana, de hecho en Palta, que es una ciudad pequeña de Loja, de la provincia, está un monumento, es héroe nacional de la batalla de Solano y Torres Causano, y murió justamente en combate, así que sus restos reposan en el colegio militar, en el templete de los héroes, y es un referente de la familia, ¿no? Muchísimos de mis primos, de mis tíos, llevan el nombre de él, de Lauro Guerrero, se mantiene hasta ahora, sí. Muy bien, vamos con la última. Ahí está. Ella es mi mamá. ¿Cuál es su referente? Bueno, este, me da mucha pena, porque en realidad su fallecimiento fue hace poco tiempo, este, obviamente creo que todos los hijos amamos a nuestras madres, fue una mujer que nos dedicó su tiempo, su cariño, su amor, y que realmente todo lo que nosotros somos le debemos a esa, y eso es una cosa que uno lleva en su corazón siempre, ¿no? Muy bien, lo sentimos mucho también, asambleísta. Ahora vamos a ver un video de los hobbies de Elizabeth Cabezas, ¿qué es lo que le gusta hacer en sus tiempos libres? A elaborar una torta de chocolate, es una torta muy fácil, es una torta muy rica, y realmente es, es para cualquier ocasión, así que, para todos los que quieran tomar nota, les paso los secretos de esta, de esta receta. A ver, de ingredientes necesitamos, una taza de cocoa, una taza de aceite, esta receta no tiene mantequilla, sino aceite, una taza de leche, y una taza de agua. El agua preferentemente que esté tibia, necesitamos tres huevos, necesitamos una pizca de sal, y un poquito de bicarbonato, tres tazas de harina, y este vainiz. Esta es una receta súper sencilla, porque todos los ingredientes van a la licuadora, así que vamos a poner aquí, primero el aceite, una taza de aceite, una taza de agua tibia, y le dejamos por un tiempo, para que se mezcle bien todos los ingredientes. Ahora lo que hacemos es mezclar esta preparación, con las tres tazas de harina, que las tengo aquí, mantequilla para enharinar un molde, y poder poner nuestra masa. Entonces una vez que esté listo, ya en el envase la torta, ponemos en el horno por 45 minutos, y esperamos la cocción. Bueno, luego de aproximadamente 45 minutos, que haya estado ya la torta en el horno, sacamos para desmontar y decorarle, ¿ok? Tienen que tener precaución, porque el horno está caliente, así que usen unos guantes o algo para protegerse. Para hacer el decorado de la torta, usamos fundamentalmente chocolate en barra, una vez que esté ya líquido, procedemos a poner en la parte superior de la torta, así que le voy a poner este momento, a la torta que acabamos de hacer, para darle ya su toque final. Cuando yo era niña, ahora que he hecho esta torta, me he acordado que yo sabía, en la cocina de la casa, ponerme a hacer recetas, y hablaba como que estaba en la televisión, así que ahora se me ha hecho realidad un sueño de la infancia. Además, hacíamos tortas para festejar los cumpleaños de las muñecas, entonces hacíamos la torta, y con todas las primas comíamos la torta, y le cantábamos de Happy Verde y a las muñecas, así que esa era una de las actividades y de los juegos también de niños. Los fines de semana disfrutamos del campo con mi esposo, venimos acá a Yaruquí, aquí tenemos una propiedad desde hace 20 años, nos hemos dedicado a cosechar y a cultivar tomate, riñón, aguacates, frutillas, la actividad agrícola es una actividad bien complicada, bien difícil, y sujeta a muchísimos vaivenes, así que es realmente difícil y no es una cosa muy predecible. Cuando estamos los fines de semana aquí, también disfruto muchísimo de la fotografía, me gusta fotografiar los distintos paisajes, a los animales, y realmente el campo a uno le da paz, tranquilidad, y creo que eso es lo más importante de estas actividades de fin de semana. ¡Qué chévere! Entonces se hizo realidad su sueño de niña. Sí, yo les comentaba a los chicos cuando grabábamos, que cuando yo recién me gradué del colegio, yo quería ser periodista, me parecía que era lo más lindo del mundo, y mi papá era muy crítico en esa época, me acuerdo, porque parece que el periodismo siempre fue una actividad un poco complicada y criticada, entonces me decían, no, me dice, ¿cómo te vas a ser periodista? Estudia algo mejor, más o menos, no, decía, estos periodistas dicen cualquier cosa y todo, y realmente me desmoralicé y decidí estudiar economía, pero con el tiempo y hasta hace poco, yo tenía justamente un pequeño programa de entrevistas en Telesucesos, que se llama Charlando con Elizabeth, así que he podido, y ahora con este reportaje que me hicieron, he podido hacer realidad un sueño que siempre tenía, y efectivamente lo que digo ahí es real, yo me ponía en la cocina y daba las recetas, como que estaba en la televisión, y así entonces les invito a que miren esto, y miren que ahora les di una receta, espero que la hagan en la casa, porque en realidad es muy rica y queda una torta deliciosa. Y también, ahí lo pude ver, yo le iba a decir, súper desenvuelta en las cámaras, y como que era un programa de cocina. Ya tengo experiencia con todos los programas que había hecho de niña, este no me cogió de nuevo. O sea que en el fondo lleva una periodista, su corazón sí decía. Sí, la verdad es que sí, yo admiro a los periodistas, me parece un trabajo súper complejo, a veces poco entendido, difícil, duro, cuando hacen estas coberturas a toda hora, es bien demandante de tiempo, así que creo que es una linda profesión, y realmente si hubiera sido periodista, creo que no me hubiera ido mal, la verdad. Buen desenvolvimiento. ¿Y cuántos cumpleaños de muñecas festejó con sus primas? Fíjense que nosotros éramos mujeres, dos, tres, unas cinco mujeres entre todos los primos, y yo vivía con mi abuelita, con mi mamá, pues y mis primos muy cerca, en una ciudad pequeña, pues obviamente estamos todos cerca, y hacíamos varios, mi mamá hacía la masa en su época, y nos hacía las tortas más pequeñitas, entonces ahí yo les invitaba a todas mis primas, cantábamos del Happy Verde, y nos comíamos la torta, así que los mejores beneficiados de los cumpleaños de las muñecas, éramos nosotros. Los primos. Y está muy deliciosa la torta, facilita también, la receta no requiere muchos ingredientes, así que le invito a seguir degustando, y enseguida nosotros nos vamos a una pausa, continuamos en este café con Elizabeth Cabezas. Continuamos tomándonos un café al estilo río bambeño, con la asambleísta Elizabeth Cabezas, ya nos ha contado varias cosas de su vida, de su faceta, como periodista de corazón también, como gastrónoma, buenísimo el pastel. Pero ahora va a salir aquí en nuestra pantalla, tres frascos de café, ese es un juego que atrás de cada frasco, hay una actividad que nosotros queremos que usted la haga, así que veamos por qué color se inclina, y qué le sale. El plomo. Vamos con el plomo. A ver qué le sale. Ahí está, un remedio casero, el que le aplicaba, ¿le aplicaban a usted o a sus hijos? Bueno, me aplicaban a mí y yo a mis hijos, porque creo que este tema de los remedios, como su palabra lo dice, son varias generaciones que los vamos aprendiendo, y los vamos practicando. Son instantáneos, del rato de la emergencia. Este sobre todo para los padres jóvenes, que tienen niños pequeños, que no se escapan a dar golpes, se les hincha la frente o se golpean en algún lado, ponerles del huevo la telita, que está entre el huevito y la cáscara, ¿no es cierto? Esa telita se le extiende y se le pone en los sitios en donde se haya dado el golpe, eso ayuda muchísimo a desinflamar, y evita pues obviamente que esté hecho un moretón muy notorio, así que ese es un muy buen remedio casero. Sí, a mí también de pequeña sí me aplicaron eso. Bueno, ahora nosotros tenemos un video, en el que le pido que respire, porque es un mensaje de personas que le quieren mucho, y que tienen palabras para usted. Gracias. Entender que el poder es para servir, y eso es algo que valoro mucho en el trabajo que mi madre realiza, y es algo que yo quiero quedarme para el actuar en mi vida. Creo que es una persona que tiene mucha fuerza moral, tiene, dentro de esa fuerza moral está basada en el trabajo, en la honradez, en la honestidad, dentro de la religión lo que dicen, la verdad os dará libres, eso permite que ella sea una persona muy cierta en lo que hace, muy concreta y muy contundente. Esa fuerza moral que sirve mucho en la política. Ustedes han visto la historia última de la política en el Ecuador, en donde las personas que han sido identificadas como falsas, la gente ya no vota por ellas. Entonces, políticamente, y como persona, es una persona muy, muy cierta, muy concreta, muy trabajadora, muy honesta y muy servicial. Por eso la quiere tanto la gente. Lo que yo más destaco de mi mamá es que es una mujer muy sincera, muy honesta, muy respetuosa, muy espontánea en su forma de actuar, muy inteligente para saber escuchar y decir las palabras correctas en el momento correcto. Destaco que es una mujer muy firme cuando toma decisiones y es muy fuerte y a la vez es una persona muy tierna y cariñosa en la familia. Yo creo que la mayor enseñanza que me ha dejado es que uno puede ser exitoso profesionalmente sin dejar de ser quien es y a la vez puede tener una familia, seguir siendo cariñosa y no tener que abandonar esa parte. Lleva en nuestro colegio desde niña. Era una estudiante muy brillante, muy positiva, tipo líder, pero líder positivo. Su carácter, su carácter era un carácter muy fuerte. Cuando yo la conocí, una chiquita de 16 años, venía de Europa en aquella época, tenía un look muy europeo para entonces, en una ciudad pequeña, lucía muy bien. Bueno, algo que es contundente y ella se acuerda mucho y me lo comenta hasta ahora, es que en una fiesta de chicos, hace ya 40 años casi, y yo le vi pasar, como digo, lucía muy bien, era muy esbelta, era perfecta y tenía un look muy atractivo. Me acuerdo que tenía un lacito, un chaleco, un blue jean, un jean muy bien. y yo le dije, que tú te vas a casar conmigo y eso me lo recuerda ella siempre hasta ahora. Creo que es la anécdota más grande de todas. Solo quiero desearle muchos éxitos en este nuevo reto profesional y decirle que le quiero mucho y que siempre le tengo presente. Por favor, seguir siempre con los mismos valores que del inicio, de la familia, del servicio, que no perder la cabeza con el poder. No creo que ser asambleísta sea tener poder, sino solamente la capacidad de poder servir. Entonces, seguir con la misma humildad y el mismo trabajo y el mismo talante para poder lograr las cosas positivas para todos los ecuatorianos. ¡Qué bonitas palabras! Una madre ejemplo para sus hijos y a su esposo le tiene locamente enamorado. Bueno, gracias por las palabras. Realmente, no puedo dejar de emocionarme. Bueno, ellos lo han dicho con generosidad, con cariño, pero ellos saben que efectivamente para mí son todo. Mis hijos, mi esposo y toda mi familia. Yo les he entregado mi tiempo, mi vida y todo lo que hago también es para que ellos se sientan contentos, orgullosos y sobre todo para nunca, yo diría, defraudar esa confianza que la ciudadanía ha puesto en uno. Más allá de este voto, uno tiene una vida normal y creo que lo más rico es poder salir a la casa y seguir siendo quien es y seguir sintiendo ese cariño y ese aprecio de la gente. Amor a primera vista. Sí, fue... Bueno, yo como le digo, me flechó rápido y ya me marcó. Y él también a usted. Sí, no, y es real, yo siempre le digo, qué buen ojo que tuviste. Porque efectivamente en esa fiesta, me acuerdo, estuvimos conversando y todo y él me dijo y es más, estaba la mamá por ahí y se le, me llevó donde la mamá y me dijo, yo me voy a casar con esa. Yo bravísima, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo te imaginas? ¿Por qué dices semejantes cosas? Pero mire, a pasar el tiempo y aquí estamos. Muy bien, ahora le cuento que nuestro equipo de producción entró a su casa, conoció y en complicidad con su esposo nos han traído algunos objetos que son muy representativos en su vida, que han marcado algo, entonces yo le voy a ir sacando uno por uno porque nos trajeron varios y usted nos va a decir qué significa. Entonces, empecemos por esta grabada. Ay, qué chistoso. Le devolvemos de paso. Bueno, esto para los que no han visto nunca, porque muchos jóvenes no deben saber de lo que se trata. Era un Wombank que en esa época era lo máximo en tecnología. Ya no me acuerdo ni cómo se abría. Uno ponía aquí un cassette. Aquí está. Yo no sé si es que hay un cassette a la mano. Entonces, ponía esto. Chuta, ya no me acuerdo cómo se abría esto. Ah, aquí está. Entonces, uno ponía esto así y escuchaba música con los mismos audífonos que todavía existen y esto era casi como un, ¿cómo se llaman ahora? Ahora como tener un iPod. Es, como un iPod de esos que son enanos era esto. Entonces, esto, mire que lo mantengo de recuerdo porque en esa época era innovador. Esto era casi lo top ten de la tecnología y además como a mí me gustaba escuchar música y todo, entonces siempre andaba con esto. Qué simpático. Muy bien. Ay, nos ha dicho también que le gustaba tomar fotos y creo que eso era desde mucho tiempo atrás. Sí. Bueno, esta es una cámara de fotos que en esa época también era lo máximo. Me da chiste porque cómo ha evolucionado todo, ¿no? Entonces, aquí uno abre esto, abría, yo creo que ya está dañado, no le he usado tantos años y ponía los famosos rollos que uno antes de tomar una foto tenía que pensar varias veces qué iba a tomar porque si no ya gastaba el rollo, cambio ahora uno toca mil veces del botón y he tomado mil fotos de una sola cosa. Yo creo que en eso, por ejemplo, estas cosas a uno le ayudaban a ser paciente, a ser un poco más decidido, a enfocarse qué es lo que quiere porque tenía que ser selectivo. Claro. Los rollos tenían de 24 y de 36 fotos, entonces si uno ya se equivocaba ya perdía una opción. Perdía una foto, claro. Entonces, esta es una cámara que me costó carísimo en esa época. Fueron todos mis ahorros que los dediqué a la cámara y ahora mi marido me regaló una nueva, ¿no? Que es la que tengo para las fotos. que esa sí tiene ya toda la tecnología de último momento. Y ahora algo que nos dijeron que era muy especial. Ah, qué lindo. Bueno, este es un regalito que me hizo mi marido. Fíjense cuántos años tiene esto. Era un muñequito y es más, aquí yo... Oh, con la carta. Quiero ver. En mi época se usaban las cartas y le mandábamos cartas y todo. Y este era el número de teléfono de él que me he puesto para que yo le llame. Imagínese usted qué atrevimiento. Pero esto, mire, tiene guardado más de 40 años, me imagino yo. Y todavía lo conservamos. Yo lo conservo con mucho cariño. Bueno, Asambleísta, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por la apertura que ha tenido con nosotros y por lo que se ha dicho, por permitir que la ciudadanía conozca que hay detrás del curul. Aquí es bastante formalismo el que se tiene en la Asamblea Nacional, pero vemos que detrás del curul de Elizabeth Cabezas hay la personalidad de una mujer, de una madre y de un esposo. Muchísimas gracias a ustedes y con todo cariño hemos compartido este tiempo y estos momentos, estas vivencias que realmente van a reflejar lo que muchísimas mujeres y madres somos en el día a día y en la cotidianidad. Muchas gracias Asambleísta por tomarse un café con nosotros y nosotros les estaremos llevando en una próxima entrega la vida y los pasatiempos y muchos datos curiosos de un nuevo legislador. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!